¿Este torneo, la Copa América, echa de menos a la selección mexicana? Sí, sí, definitivamente sí, porque me parece que le ponía sabor al caldo la presencia del conjunto mexicano. Han sido muy pocas las participaciones que ha tenido oportunidad México de competir, pero lo que sea de cada quien lo ha hecho francamente muy bien. Yo diría que algunas de ellas, por encima de lo que yo pensaba que iban a dar y tengo que reconocerlo, México sabemos que cuando el compromiso es mayor suele crecerse o cuando no se ve para nada como favorito. Entonces, México naturalmente que le hace falta la Copa América. Es una pena, no creo que se dé, se terminó y eso difícilmente creo que lo puedan recuperar, pero sí siento que le daría un toque más interesante a esa Copa. ¿Estás de acuerdo, Paco? Sí, sí, totalmente estoy de acuerdo con Rafa. Yo sí creo que México siempre fue un equipo protagonista. Quizás la Copa América, recordarán en Argentina, si mal no recuerdo, ¿no? Que hubo el problema de disciplina. 2011. Sí, que no se ganó ni un partido. Fue en Ecuador el problema de la indisciplina previo a llegar a la Argentina. Desde el 93 hasta que dejó de participar, México siempre fue protagonista, llegó a jugar finales, llegó a jugar semifinales, siempre fue protagonista. Tercer lugar en Venezuela. En Perú. En Bolivia. En 2007. Y en Paraguay también. Y en Paraguay también. En Paraguay termina venciendo por el tercer cuarto lugar a Chile. Paraguay en 97. La final fue Brasil contra Uruguay. Un invitado muy cómodo. Ahora, el tema de lo de volver a jugar en esta clase de escenarios, por lo menos todo pinta que sería para el 2026. Sí, falta mucho, pero ya lanzaron por ahí en algún momento una fecha, ¿no? O sea, que vuelva la selección mexicana a la Copa América en el 2026. Sí, por ahí, exactamente. No, pero el 2026 es el Mundial. Bueno, ya es el Mundial, por eso el previo. La Copa América que se juegue previo, ahí pudiera ir. Y también México extraña a la Copa América, ¿no? Ambos. También del otro lado, la competencia, alta competencia, mucho mejor competir, por supuesto, en Copa América que en Copa Oro. No, estoy de acuerdo, pero se habla tanto. Medirte, crecer, ir a esos estadios. Pero antes no lo medías y llega a México y resulta que es un campeón. Entonces, en Copa América, por supuesto. Y le hacía bien competir allá. Y justamente cuando todo mundo dudaba de cuál era el nivel del fútbol mexicano, siempre México en esas primeras Copas América terminó dejando mejores sensaciones y demostrando que tenía nivel. Cuando se tomaron en serio el torneo. Sí. Porque luego me acuerdo que se armaron una selección B, C, hace unos años. No, lo que pasa es que tampoco podemos comprar al 100% el discurso, y perdón, Rafael, no sé, de que digan, ah, es que México es la selección que es por los años que jugó en Copa América. Pero sí sumaba, Dionisio. Sí, sí sumaba. Pero nada más, hay que ver esta Copa América, cómo se organizó, cómo ha sucedido y los partidos que hemos visto. No, esta Copa América sí ha sido de las peores. Tampoco nos hacemos las vestiduras. Ok, Paco, pero México no pudo ni ganarle el Final Four a Estados Unidos de la Liga de Naciones. México, hablando respecto a lo que dice Paco, de lo que ha sido esta Copa América, Rafa, ¿sería finalista de esta, de esta Copa América, esta edición? Bueno, tendría que estar metido en la competencia, ¿no? Yo creo que México no tiene el mejor nivel que corresponde al tipo de jugadores que tiene, a la dirección técnica, a todo lo que representa la infraestructura de nuestro fútbol. Me parece que no tiene nivel, como tampoco se lo he visto a las selecciones, por supuesto que a Brasil, Brasil llamó poderosamente la atención por el partido que le hizo contra Perú, que Neymar jugó un partidazo, pero bueno, te dan una de cal por las que van de arena, ¿no? Perú luego empata un partido que va perdiendo 2-0. Se podría entender medio como vistante, o sea, cancha neutral, pero perdía 2-0 frente a Ecuador y termina empatándole a dos y no le sacó el partido de casualidad. Lo hemos visto con Chile. O sea, la inconsistencia, la irregularidad, creo que la han puesto de manifiesto todos. Y los grandes expositores de Copa América que son Brasil, Argentina, el caso Uruguay y Chile, porque bueno, las últimas ediciones Chile alzó o bueno, tuvo la oportunidad de conquistar Copas América. A mí me parece que México, estando realmente en su nivel, en una Copa, no lo pondría yo como favorito para ganar la Copa América, pero sin ninguna duda creo que estaría para pelearle a cualquiera y por qué no llegar a la final y en una final habrá que ver qué pasa, ¿no? Como sucedió con México-Argentina, que aquel partido sentíamos que México vencía a Argentina y un par de distracciones, dieron un par de goles de Batistuta y terminó perdiendo México. Entonces le pongo verdadero, ¿verdad, Rafa? Sí, o sea, naturalmente que tendría nivel para competir, estando realmente en su nivel, ¿no? Si vemos los últimos partidos que ha tenido México y lo trasladas a jugar la Copa América, a lo mejor saca un par de empachos o gana un partido, pero tampoco va a dar una buena exposición de fútbol porque no la tiene en este momento, no es mi punto de vista. ¿Ustedes aquí creen que México llegaría a la final? Semifinales, lo veo. No, no, finalista, finalista. Finalista, por encima de Brasil y Argentina. No, no, pero finalista con Brasil. ¿De Uruguay? O sea, ¿por encima de Argentina? ¿Y de Uruguay, de Chile? ¿De Argentina y de Uruguay? ¿De esta versión? ¿De esta versión que estamos viendo? No, no, no. ¿Cómo le costó? ¿Cómo le costó contra Costa Rica en semifinales de CONCACAF, Nations League? ¿Y cómo perdió contra Estados Unidos, México, la final? Sí, bueno, pero jugando mejor que Estados Unidos. No, está por encima ahora mismo de Argentina y Uruguay y Brasil. Yo estoy con Rafa. Eso que Uruguay no está jugando bien. No, yo lo veo en semifinales a lo mucho. En semifinales a lo mucho. O sea, ¿quién le ganaría a México? Bueno, Brasil o Argentina. No, no, pero Brasil la final. Uruguay es tu Uruguay, Sergio, es tu Uruguay, no. También es tu Uruguay. Pero a ver, Paco, o sea... Es que este México, ¿qué? No, bueno, yo creo que hay selecciones, perdón, hay selecciones que le pueden ganar a México, pero tampoco podemos descartar que México, estando en buen nivel, tiene para vencerlas. Pero hoy, Rafa... Vamos a ver Colombia. Con lo que hemos visto. Revisando, hombre por hombre, tiene muy buena selección. No, hace un mes. Ahora Chile tiene muy buena selección. Sí, pero esta Colombia ha quedado a deber, eh, Rafa. Tiene buenas individualidades. Uruguay tiene buenas... Yo creo que esta Copa América, perdónenme, pero para mí, todos, eh, empezando por Brasil, y quizás el que menos quede a deber ha sido Venezuela, que siendo el patito feo... Con menos expectativas. O Bolivia han sido competitivos, pero claro, en un nivel que ha estado por debajo de lo que se esperaba, ¿no? Perfecto, Rafa. Como siempre, un placer platicar contigo. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por ver el video.